¡Suscríbete al canal! En la primera hora jugó un equipo de los Bravos, terminó con marcador de 2 por 0. Para la segunda mitad el equipo de Correcaminos marcó 4 goles para un marcador final combinado de 4 por 2. Este partido le sirvió a Gabriel Caballero para ver a todos sus elementos. Varios de los jugadores jóvenes que vienen de las fuerzas básicas, específicamente del equipo de la tercera división, sumaron minutos y pudo dar rotación a todo su plantel. Al finalizar el partido habló precisamente el director técnico de los Bravos, Gabriel Caballero. Vamos a escucharlo. Bien, la verdad que hemos trabajado 3 semanas en Juárez. Ahora vinimos a jugar algunos amistosos, estamos jugando vida por medio, soltando un poco y haciendo un poco de fútbol. Bueno, la verdad que hemos hecho muchas cosas positivas. Ya falta una gran cantidad todavía de refuerzo, pero bueno, están en negociaciones y están en las tratativas, en correr de los días irán llegando los jugadores que se están negociando. Pero mientras tanto, la verdad, viendo también a los jóvenes, dándoles su espacio para que vayan teniendo este roce, teniendo este, para su desarrollo, para su progreso. Necesitan todos jugar porque necesitamos también dosificar las cargas. Y bueno, es un proceso de jugar varios tiempos de 30, con una hora que más o menos cada jugador que tenga la participación y después, ya con pasar de los partidos, empiezan a tener más tiempo unos que otros. Bueno, yo siempre voy a pensar hacia arriba y siempre voy a mirar hacia arriba. Yo quiero estar, no sé si decido en los primeros lugares, pero yo quiero competir con cualquier equipo, ganaremos y perderemos, pero siempre pensando en lo más alto. Ya después, los resultados y la situación, pues, te lo respaldarán o no, pero la intención siempre va a ser pensar en la parte de arriba. Ahí están las palabras del director técnico Gabriel Caballero. Mañana los Bravos estarán entrenando aquí mismo en las instalaciones de La Loma y el día sábado se trasladan a León Guanajuato para su tercer partido amistoso ante el conjunto de La Fiera. Toda la actualidad de los Bravos a través de las redes oficiales FC Juárez en Facebook y arroba FC Juárez oficial en Twitter. Se despiden desde Santiago de Querétaro en la Cámara Nuevas y un servidor, Luis Rafael Álvarez. ¡Gracias!